Matilde Obregón confirmó el fallecimiento y dedicó unas palabras a su hijo, Francisco Forastieri Obregón, a través de sus redes sociales. La periodista compartió una imagen de una paloma volando, junto con un mensaje donde agradeció todas las muestras de cariño y solidaridad que recibió tras la muerte de uno de sus hijos gemelos. También aprovechó para informar que su otro hijo, Diego, ya se encuentra fuera de peligro, pues el joven estuvo presente al momento del accidente y sufrió varias lesiones. Nuestro profundo agradecimiento a todas las personas que se han manifestado con nosotros, afortunadamente somos una familia de fe, que sabemos que nuestro amado Paco está lleno de luz y paz tomando de la mano del creador, escribió en su cuenta de Instagram. El accidente ocurrió el pasado domingo 27 de agosto, cuando Francisco y Diego se encontraban en una casa de Valle de Bravo, que de acuerdo con una fuente cercana a El Universal, esta fue rentada por una plataforma de alojamiento, cuando un balcón colapsó lesionando a cuatro personas que se encontraban en el lugar y provocando el fallecimiento de Paco. Pese a que elementos del ejército acudieron al sitio, ya no pudieron hacer nada por el joven de 29 años.